Ella, ella tiene un flow que me mata Y en la discoteca conmigo se arrebata Porque ella siempre pide más Matémonos la gana Yo sé que tú quieres partir en dos la cama Ella siempre pide más Matémonos la gana Yo sé que tú quieres partir en dos la cama Yo sé que tú quieres que te meta sin que te comprometa y que daré nada Dale mami, quememos una seta sin que tu papá lo sepa y que nos matamos la cama Y cómo bailar, cómo bailar Yo me meto en tu cuerpo y no somos nada Pero además, que te como y pa' los giles plomo Esa gata a mí me tiene mirándola De la disco que yo vengo conquistándola Ella es mi chica mala, me guarda la tola Le da corte bandía, yo la conocí sola Ella, ella tiene un flow que me mata Y en la discoteca conmigo se arrebata ¿Por qué? Ella siempre pide más Matémonos la gana Yo sé que tú quieres partir en dos la cama Ella siempre pide más Matémonos la gana Yo sé que tú quieres partir en dos la cama Cuando te conocí Supe que tú eras para mí Cuando te lo metí sentiste el ki Y ahora se la pasa llamándome Y no puede olvidar mi nombre Dice que nadie le mete como yo le meto Como corresponde Prr prr ey Esa gata a mí me tiene mirándola De la disco que yo vengo conquistándola Ella es mi chica mala, me guarda la tola Le da corte bandía, yo la conocí sola Ella, ella tiene un flow que me mata Y en la discoteca conmigo se arrebata ¿Por qué? Ella siempre pide más Matémonos la gana Yo sé que tú quieres partir en dos la cama Ella siempre pide más Matémonos la gana Yo sé que tú quieres partir en dos la cama Jordan Ignacio, baby, baby Los perragos, baby Hiding, chinos, like Lo que estamos controlando en Chile Dímelo Mati, dímelo Eli, oye Dímelo Seba, oye Indica Nacho, G-Flow Produciendo y matando las pistas Más nada Los mejores de la nueva era el nene con el flow ¿Qué pasó? Estamos haciendo historia Jaja Jaja